En Budapest se está llevando a cabo una cumbre de líderes europeos y desde allí se están enviando algunos mensajes que van claramente dirigidos al flamante presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, como es el caso del líder francés, Emmanuel Macron, que dijo en esta cumbre que una victoria ucraniana en su guerra contra Rusia es lo mejor para Europa y añadió además que la seguridad de Europa no puede seguir siendo externalizada a Estados Unidos. Nuestro interés es que Rusia no gane, dijo Macron. Los líderes europeos reunidos allí en Budapest intentaron transmitir mensajes a Donald Trump tras su decisiva victoria electoral, instándolo desde la distancia a evitar guerras comerciales, seguir apoyando a Ucrania y no alterar el orden global. La decisiva victoria electoral de Trump es un gran desafío para Europa que abre una era de enorme incertidumbre en un momento en el que la región ya está luchando por la unidad y en el que sus dos mayores potencias, Alemania y Francia, se encuentran debilitadas. ¡Vamos! 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 Gracias.